El video de hoy va a estar muy, muy, muy bueno porque vamos a hablar, y digo vamos porque es que esta vez no he venido sola me he traído cuatro amigas y ellas son Yuli Barea, Miss Moon, Asu Makeup y Corina Seren y juntas vamos a hablar de un tema que se ha vuelto muy popular en las redes sociales y que ya se ha convertido en una moda y es que realmente ya hay peinados Tumblr, maquillajes Tumblr, estilo Tumblr, moda Tumblr y todas queremos ser una chica Tumblr por eso yo y mis amigas venimos a hacer videos dedicados solamente al estilo Tumblr pero lo mejor del caso es que juntas tenemos un super mega hiper sorteo internacional que la verdad va a estar muy bueno porque esta vez ustedes van a elegir el premio que quieran y la mejor parte es que van a ser cinco ganadores así que mejor paro de hablar y vamos a comenzar ¡Suscríbete! 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 She's out for miles 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 She's out for miles